Con el propósito de analizar y difundir temas de interés acerca del comportamiento de las actividades pesqueras y acuícolas en el ámbito nacional e internacional, el 23 y 24 de noviembre de 2011 se llevó a cabo en la Ciudad de México el primer foro económico de pesca y acuacultura. Al presidir la inauguración del evento, el titular de la zagarpa señaló que ante el potencial productivo de la pesca y acuacultura nacional, la estrategia del gobierno federal está orientada a fortalecer el crecimiento y diversificación del sector, pero sobre todo a garantizar en el mercado doméstico el abasto suficiente de alimentos altamente nutritivos, de calidad e inocuidad comprobada. En su discurso inaugural, el Comisionado Nacional de Acuacultura y Pesca, Ramón Corral Ávila, comentó que la certificación es un tema prioritario, ya que los consumidores tienen una necesidad cada vez mayor de adquirir productos marinos de procedencia confiable y sustentable, lo que ayuda a aumentar el precio del alimento al proporcionarle valor agregado. El evento, organizado por la CONAPESCA, contó con la participación de 27 conferencistas de alto nivel de México, Estados Unidos, Europa y Sudamérica. Las temáticas expuestas por los especialistas fueron competitividad, acuacultura y maricultura, sustentabilidad, valor agregado, pesca ilegal, certificación, cambio climático y financiamiento. Yo creo que es un excelente foro y es una excelente oportunidad para todo cambiar sus ideas y qué pasa en otros países. Entonces, para mí es una fantástica oportunidad de conversar con la gente y dar mis ideas dentro de mí. El foro me parece muy interesante, muy importante. Es importante que tengamos un punto de encuentro donde podamos expresar nuestras ideas, nuestras experiencias y sí tener un debate abierto donde todos podamos ser parte, los del Estado y los que están del otro lado del Estado, para poder unificar un criterio y poder dejar las pautas claras de lo que necesitamos y de lo que vamos a poder cumplir. Este foro me parece la justa indicación que se está tratando de ampliar lo que es el sector de la pesca desde un punto de vista de información y desde un punto de vista también de capacitación e intercambio entre los distintos actores. Creo que el foro es una oportunidad de troca de experiencias, de discusiones, de debates, de traer informaciones a nivel mundial para el debate del desarrollo y desarrollo de la pesca y de la agricultura de México. Por tanto, es muy importante una participación expresiva de productores y gestores públicos, pesquisadores, por tanto, es muy importante. Este foro realmente para mí es algo sorprendente y realmente fantástico de ver tanta gente reunida y me decían que vinieron de todo México. Es realmente rara vez que yo vi un foro con tanta... Primero, con gente de muy alto nivel para presentar y también gente de muy alto nivel para oír y participar. Me parece extraordinario que se haya podido juntar desde pescadores de pequeña escala hasta universitarios, gente de gobierno, gente de la industria y se ve un asunto extremadamente prometedor, un foro muy interesante que ha sido elogiado por varios de los participantes. El primer foro económico de pesca y acuacultura, que contó con el apoyo de FIRA y el INCA Rural, registró una asistencia de cerca de 600 personas, entre académicos, productores, estudiantes, funcionarios de gobierno federal, estatal y municipal, entre otros. Creo que es un tema bien importante. Me da mucho gusto que Conapesca haga un foro económico por la importancia que va a tener la actividad pesquera y que ha demostrado que es un sector muy sólido, que a pesar de la crisis, de la influencia, de la inseguridad, hemos mantenido un crecimiento sostenido y sustentable durante los últimos tres años. En general, el desarrollo del foro me ha parecido excelente en todos aspectos. Hay temas muy interesantes que hemos visto. Tal vez en este momento no todo se vaya a aplicar al comité, al sistema producto, pero sí hay información muy específica, por ejemplo, comercialización, desarrollo de mercados, sanidad, inocuidad. Todo, todo es muy positivo. A nuestros compañeros les va a interesar mucho los temas, tanto los tecnológicos como los... en estos temas ahorita, últimamente, de los humedales, los temas de cómo hay un deterioro. La verdad, muy interesante. Creo que es una excelente idea si ha falta un evento como este. Necesitamos estar actualizados en muchos temas. Y este foro en particular ha abordado problemática que ha sido muy importante para los comités. Son problemas que se han externado constantemente por parte de muchos comités. Es bastante interesante, la verdad. Me parece, sobre todo, debo recalcar, las personas que están en las ponencias, me parecen gente muy preparada. Los temas seleccionados también son bastante interesantes, tanto para la actividad acuícola como para la actividad pesquera. Me parece bastante bien que se desarrollen este tipo de eventos. Bueno, yo creo que es un evento que sin duda alguna nos ayuda a todos los comités de sistema producto que estamos aquí involucrados. Bueno, yo creo que es la ventana para la relación con todos los agentes y actores en el aspecto económico en el sector de la acuacultura, que es el área que nosotros trabajamos. Y pues bueno, también es importante relacionar, conocer los puntos de vista, tanto en la cuestión económica como en las políticas públicas que se emiten en nuestro país en cuanto a reglamentación, certificación y demás, pues que nos atañen. Pues yo me llevo todo a un catálogo de propuestas a mi comité nacional y a mi comité estatal para fortalecer la dinámica del desarrollo tanto organizacional como operativo de nuestros comités para mejorar las economías de escala, por ejemplo, las compras consolidadas, las ventas en común, bajar los costos de producción, el conocimiento en la apertura de los mercados internacionales, cómo vamos a atender a nuestro mercado local, que es el más cercano y que no hemos sabido integrarnos a esta dinámica porque no conocíamos las bases fundamentales. Durante el evento se apreció una muestra museográfica donde se exhibieron fotografías del sector pesquero y acuícola de México. La muestra incluyó un mapa gastronómico que proyectó la diversidad de platillos que se consumen en los diferentes estados de la República Mexicana. Además de ello, se visualizó el crecimiento y desarrollo del sector acuícola y pesquero, así como los beneficios sociales y económicos que trae consigo esta actividad altamente competitiva en todos sus procesos productivos. Excelente, trae muchísima información valiosa para todos los que estamos dedicados a trabajar en las pesquerías, en la aguacultura mexicana. Creo que fue algo atinado de parte de la Comisión Nacional de Pesto, el señor comisionado, el convocar este foro porque vemos cuál es el contexto estatal y nacional, los diferentes temas, el tema de cambio climático, el tema de vigilancia, los diferentes, el tema de la acuacultura que está ahorita muy de moda o en su auge en desarrollo. Porque venimos a aprender las nuevas innovaciones dentro del impacto comercial, búsqueda de mercados y sobre todo, como su nombre lo dice, foro económico de pesca y de acuacultura. Pero a atacar al nacional con buena calidad, con buena competitividad, pero también empezarle a pensar, a penetrar a mercados internacionales. Es un foro muy interesante, me ha parecido muy bueno. Hay una información muy importante para la actividad a la que nos dedicamos, información de primera mano de expositores reconocidos a nivel mundial que tienen una amplia experiencia, que la han aplicado en otras partes del mundo, en otras regiones y que nos puede servir bastante a nosotros para aprovechar esa experiencia y desarrollarla aquí en México. en términos generales, que es primera vez que se lleva este foro. Yo creo que debe de repetir nuevamente año con año, seguir incrementando estas experiencias. Los ponentes son de magnífico nivel, ¿verdad? Y creo que podemos retroalimentarnos nosotros de las experiencias que ha habido en otros países e incluso en otras partes de la misma República Mexicana. Durante el primer foro económico de pesca y acuacultura, se destacó el trabajo realizado desde distintos planos para aumentar la productividad, el mejoramiento de la calidad y la comercialización directa de las especies. ¡Gracias!